Durante un operativo conjunto entre la Policía Fiscal y la Fiscalía de Prevención del Delito, la tarde de este miércoles decomisaron más de 14.000 unidades de productos pirotécnicos valorizados en aproximadamente 18.000 soles, que eran comercializados en la cuadra 5 del Giron Alonso de Alvarado, sin contar con la respectiva autorización de su CAME. Según la Policía, los comerciantes ambulantes, al notar la presencia policial y de tres fiscales, optaron por abandonar a los pirotécnicos para darse a la fuga. Por ese motivo no detuvieron a ninguna persona. Entre los productos pirotécnicos decomisados se encuentran misiles, avellanas, silbadores, cohetesillos, calaveras, tronadores, bombardas, mariposas y popó. El doctor Alí Palomino Ruelas, fiscal de prevención del delito, dispuso el traslado de los productos pirotécnicos hacia las instalaciones de la Policía Fiscal para la respectiva contabilización. Para ello, los agentes policiales extremaron medidas de seguridad. Para ello, los agentes acrediste en un Bilal y Bismarck. Más en un minuto delito, ¿no? Más en un minuto. Imquecóis 0ohner cubieramos a esa distrazione. El grupo Salioni Art ofrellana son90. resta del presente año, los operativos se seguirán realizando en cumplimiento a un plan de operaciones de las autoridades competentes.